¡Suscríbete al canal! Si hablamos de perfecto, hablamos de Dios Esto es Colón, tierra linda de oportunidades Esto es Colón, a pesar de las adversidades Esto es Colón, cuna de grandes deportistas Esto es Colón, donde nacen los grandes artistas Soy de Colón y con orgullo vengo A transmitirte algo positivo Nueva generación, caminemos juntos Es un llamado, vente conmigo Tenemos que revolucionar No te dejes vencer, luchar por tus derechos de igualdad Es una revolución masiva contra toda maldad Por mi ciudad, por mi tenemos que avanzar Esta canción es para ti Es donde yo nací, donde yo crecí, donde yo viví Esto es Colón, tierra linda de oportunidades Esto es Colón, a pesar de las adversidades Esto es Colón, cuna de grandes deportistas Esto es Colón, donde nacen los grandes artistas Una ciudad de preciosos lugares Su naturaleza que une tus mares Con su gente humilde que lucha y que valen Deporte y cultura siempre sobresalen Ven a conocerla, camina sus calles Su arquitectura, sus lindos detalles Sus mujeres, sus niños, ancianos amables Este es Colón, en un mundo tan grande Esto es Colón, tierra linda de oportunidades Esto es Colón, a pesar de las adversidades Esto es Colón, cuna de grandes deportistas Esto es Colón, donde nacen los grandes artistas Colón, cuna de campeones Con buenas decisiones porque quieren superarse Levantándose todos los días temprano El estudiante pa' asistir a su clase En Colón siempre ha visto buenos frutos Quizá tú no lo ves Pero con el tiempo se supo De lo bueno que tiene Colón C3 Un solo corazón, un solo busco Esto es Colón, la tacita de oro La misma que nos dio la medalla de oro Provincia tan pequeña pero con muchos logros De gente luchadora que siempre da su apoyo Tenemos al doctor, al educador En la astronomía somos lo mejor Quieres que te diga algo de corazón Digan lo que digan, Colón es Colón La escultura es lo que me voy a cantar Mentalmente lo que rasta llena improvisar De mi querida provincia les vengo a cantar Dieciséis calles hasta el veinte No discriminación Queremos más amor, queremos atención Esa es mi Colón, entre de sensación Y te lo dice que la pache en esta canción Ea, esto es Colón Ea, esto es Colón A pesar de las adversidades Esto es Colón Una de grandes deportistas Esto es Colón Donde nacen los grandes artistas Esto es Colón Refrescando memoria Colón ha sido y será Siempre Parte de la historia Check this ¿Qué es la creencia? Colón aspects Car ¿Qué es la creencia? ¿Qué es la creencia? Você